Queremos un cambio de actitud en estos funcionarios, que ya no sigan con este comportamiento criminal, cuánto paga un capo, cuánto les da por cada avioneta que pasa por nuestro país. Y no solamente es el dinero, si son los muertos que dejan aquellos y aquellas masacres. Ustedes pueden ver en este nuevo año cuántas masacres han habido, cuántos muertos han habido. Y no veo respuesta contundente. Aquí ya basta. Todas estas personas que han cooperado con estos capos, no solo Giovanni Fuentes, habían 11 grupos criminales en este país. Y toda esta generación que Juan Hernández tuvo de comandantes de batallón, comandantes de policía, ministros de defensa, ministros de seguridad, durante 8 años de gobierno como presidente y 4 años de presidente del Congreso, estos son los verdaderamente criminales que contribuyeron para que este país sea lo que es hoy. Y aquí creo que nuestra presidenta debe tomar más acciones de inmediato, despojar de la seguridad que aún le sigue dando a todos estos funcionarios que decían que eran lo mejor, pero lo mejor para contribuir con las organizaciones. Cuando usted habla del otro grupo que estaba dividido en el Congreso de la República, que está siendo financiado y apoyado por el narcotráfico, ¿se refiere a la bancada del Partido Nacional, del Partido Liberal o a quiénes? Bueno, ustedes como periodistas saben quiénes eran los 85 que habían allá. Había una parte de Libre que lloraban, que decían que Juan Orlando era narco. Y son los mismos. Entonces, es aquí donde esta lección nos deja mucho que aprender al pueblo, pueblo. Yo como jefe de inteligencia, todo eso lo sabía, todo eso lo he dicho, pero como aquí, el que dice las cosas es malo, porque soy amenaza para el crimen organizado. Fui el que denuncié en 2016 que Honduras era un narco de Estado, que el capo más grande del Istmo Centroamericano era Juan Hernández. Entonces, pero me dijo un periodista de HRN, no está por aquí, estás loco vos, me dijo. Vos no, le dije yo, yo no estoy loco, vos dos a que te están pagando. Entonces, dije esto porque en verdad lo estoy haciendo como hondureño, que quiero un cambio para mi país, para que tengamos paz, tengamos tranquilidad. Aquí no se trata de simplemente bajar los combustibles, bajemos los muertos. Agarremos a estos delincuentes, hay como 20.000 expedientes de asesinato, de masacres archivados, escondidos, los han quemado. ¿Qué vamos a hacer? Congreso Nacional emita un decreto.